muy buenas chicos y chicas que tal estamos aquí de nuevo con darky en el survival que dice darkyto hola chavales y nada vamos vamos a continuar vamos a ir a buscar auxiliana para hacer por primer portal ya de teletransporte en el nether no tiene nada no tiene nada la auxiliana yo no me acuerdo tiene que estar por aquí abajo no es verdad es decir que también hace tiempo que no vivo ya te digo yo ni me acordaba de esta mina perdón en serio no me acordaba hostia me tiene que haber traído al perro perro lo tiene allí no si lo ha dejado en el en el establo en construcción establo en construcción en un país establa poner a la siguiente por aquí pues nada de íbamos a hacer ya lo el teletransporte a la zona de arcilla no de aquí tiene la coordenada cogían si incluso la del nether necesitamos para el nether donde está metido cabrón te perdí de vista vale aquí hay auxiliana pura y dura y dura dura están de cojones ten cuidado con la lava yo te cubro estamos unos 10 no parece voy yo de mientras he hecho por aquí un ojo por si veo hierro que no creo que haya hierro ni nada porque lo hemos cogido todo esto está todo más rebuscado ya me ha rebuscado lo que no sé si llevamos las antorchas revolución rico no no me las llevo por si vinimos aquí no ya sé que salgan bichos como en el campo vamos vamos obsidiana como en el star bomb que tardan más también en picar la obsidiana deberían también de poner más que nataladros tío como en el star bomb verdad hay bueno el drill con el modelo que no hacemos que sea del huevo que lo ponga en el huevo estaría chulo es que habría hay algunos yo siempre he dicho que hay algunos mods que deberían ya ser formar parte del juego directamente y uno de ellos para mí el industrial craft y bueno todo lo que tiene que ver con el industrial con las adom y todo eso es que debería yo creo que debería donde va ya no vamos ya escogido los 10 tengo 15 ya de obsidiana si también te he visto rompe 5 bloques más 7 que tenía ahora bueno para arriba chiquillos bueno expedición nether de nuevo entonces que tomi la comida de empresa genial no si 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 muy rica sabe dónde fuimos nosotros a hacer la comida de empresa tommy donde a campesino andaluz te acuerdas a que fuimos a comer si oh que rico esto fue un bufe libre que hay guau que nos hicieron servir no nos hicieron servio no nos dejaron comer bufe libre coño ya yo voy a un bufe libre y no me dejan servirme a mí mismo y me cago en la mula voy yo también porque como es una harta y media ya lo sabes pues pero bueno en el centro comercial si te lo dije el otro día no en el centro comercial no lo que han montado en el olea me metí en el bufe libre y casi me echan de allí a pata me quedé redondo escucha que como los de mis compañeros algunos no comían casi nada porque dicen que no les gustaba que no se que no se cuanto pues venga todos los platos para la esquinilla que estábamos yo y otro yo cuando voy a alguna boda y me siento al lado de mi cuñado de mi cuñado Sergio toma toma Darkin es que bueno es que nadie quiere que no se todo el mundo se todo el mundo nos dice tú te vas de mi lado que no me dejan que no co-co-co-co-co-las todas ostia tío me pongo fino vamos a ver primero las señoritas si, si, si ostia que susto me va a dar el cerdo tenemos un cerdo aquí en serio ya está ya está ya está dando por culo espérate Tommy porque seguramente tendré ahora un lag de mi demonio si donde también lo tengo eh traigo arco si traigo arco y flechas 4 nada más tío tenemos que encantar un puto arco ya tío de una vez vale Darkin eh fu ahí está el puto gas hay que tener cuidado y cabrón que susto guardado eh ya me vio el hijo puto gas tío oh puta Darkin dime hay que coger ahora yo voy a poner a empezar a subir con bloques de tierra para arriba vale tienes que ir poniendo escaleras no se si te darán las escaleras vale hasta donde puedas yo creo que no te va a dar eh pero bueno no se si te dará eh mmm por ahí por ahí va a andar eh justo tío ha llegado? justo vale pues de aquí ya lo hacemos en modo escalón cuidado Darkin no te vayas a caer no no es que me tiene que poner ahí porque si no me caigo tío estaba en el filo a ver que no te caigas eh no que no me caiga no que hay un gas ahí que como me vea aquí nos van a destrozar ya ya lo se lo se lo se así que tira para adelante rápido a ver vale hay que seguir picando para arriba a ver dónde está el límite hay que buscar mmm como el límite ¿sabes? el límite de altura si dios si si dios tío límite de altura límite de altura mierda que? que? que ocurre? no 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 ahora mismo pues hasta que no acabemos de hacerlo todo bien pues estará así pero luego le ponemos una escalera para arriba y ya está bueno pues vamos haciéndolo así en forma de caracao si vale mientras que se pueda subir si 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 es lo que te digo lo vamos a ir haciendo así y así vamos a ir mucho más rápido por todos lados mira el tono como picar tío vale es el límite el límite sí ah mira que bueno entonces aquí me queda aquí cuidado uy me quito mira yo pensaba que estaba más lejos el límite no 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 está tanto vale más o menos ya tenemos hecho la habitación aquí te das cuenta vale pico el techo este eh no 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 bueno eh una altura más dale de 3 claro tío que estamos un poco cómodos que esto estamos más encerrados aquí que tú pico que es de piedra no o de hierro hierro ah como te veo pica muy lento tío no sé mira estoy picando el diamante ahora vale 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 ok darky vamos a ver vamos a poner coordenadas vale darky uy la música como estamos la música eh tenemos que ir a ver déjame que me oriente voy a modionar esto un poquito ahí va vale eje x y eje y vale aquí vamos hacia 40 tenemos que ir z 1000 o sea en aquella dirección 1000 bloques 1000 bloques vale vamos a hacer solo un pasillito así vale de 2 vale con cuidado y luego hacia 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 la izquierda 224 vale vale entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es picar allí 1000 bloques o sea que lo que podemos hacer es cortar picamos los 1000 bloques vale y y volvemos que te parece vale perfecto porque si no es que va a ser una rayada sí para que sí porque para que no sea tan pesado también ahí encajonado en el pasillo por eso pues ahora venimos chicos ahora ahora pues bueno darquito ya hemos llegado sí por fin tío por fin después de tanto picotear vamos a hacer el portal y ojalá ojalá que salga todo bien tío porque va a salir mal los cálculos y todo no tío ah bueno y lo mejor sería que llegara a ser en el sitio suyo claro que fuese justamente en el mismo sitio pero vamos a ver vamos a ver pues venga le metemos caña venga mete la caña a los honores y para dentro Lucas hasta luego Darki vale hemos aparecido en el techo en el techo en el techo pero esto tiene rápida solución Darki rompe el techo y lo bajas mira espérate tú no salgas todavía ¿vale? no todavía no mira quiero verlo quiero verlo yo le meto yo le meto fuego al de abajo ¿vale? algo así y yo te no te ha aparecido alguno ahí en el en el en tu en el nether o algo eh aparecerá debajo de este ¿no? pico mi perro está aquí tío pico ah espérate espérate pero Tommy eso también aparecerá si hay hueco donde aparece para aparecer ¿no? vale entra ahora no Tommy se ha apagado el que estaba ahí no está encendido vale pues entra ahora ahora sí he salido aquí justo hostia que guapo tío ¿viste? sí ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? rompe el otro que bueno tío pues ya está ya tenemos nuestro teletransporte en el nether para llegar aquí ya está tu perro y los míos ¿dónde están? ahí están todos ah pues nada vamos a picar un poquito esto ya entonces vamos a quitar esto de aquí mi Zeus tío mi Zeus mira mi Zeus y quinino hostia no me he traído la carne de zombie ah sí me ha traído entra entra en ahora por aquí ahí a ver dónde aparece Tarky o sea entrate por ese a ver dónde aparece voy ¿cuántos perros hay allí tío? si están todos a ver si aparece en el que te has metido tú o en el otro vale o en otro que se haya generado qué guapo ahora los portadores que se generan pueden hacerse más grande ¿no? sí se puede hacer tanto como quieras más o menos como quieras no lo sé sí aparezco en el que hemos hecho sí ¿no? listo, listo sí pues ya lo tenemos Tarkyto pues sí tío chulo ahora nos falta el bioma de la Tundra no del Ice es la ¿cómo se llama? el bioma este que es todo 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 de hielo hielo y nieve también ahora nos falta encontrar ese y hacer un pasadizo también a ver si lo encontramos tenemos que ir de aventureo también entonces ya tendremos divisados todos los los biomas nuevos prácticamente y empezaremos allá para hacer las más cositas que será trampa de witcher los perros no van a nether ¿no? no creo que no este tiene la cola para arriba este tiene la cola para abajo a ver a ti toma un poquito de comida para ti a ver tú tienes la cola para abajo un poquito de comida para ti también ya ah no quiere comer a ver tú y dejamos este trozo así de lo grande si pongo lo grande si pongo lo grande si pongo pues bastante tío bastante 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 más pues date cuenta hemos de recorrer mil bloques a recorrer ocho mil o ya te digo mil bloques si pues nada vamos a que hacemos por aquí vamos a coger más ¿no? tenemos que coger arena arena? vale la pala me la traje yo tengo si tengo una pala pero está medio pero escúchame voy ahí hay baulos para dejar todo esto de material tío del nether no lo dejamos en el que está en el principio mejor entonces tengo que ir para allá porque tengo todo el inventario lleno de bloques del nether tío ya recojo yo que tengo todo vacío o dame a mi unos cuantos bueno todavía tengo para coger un stack tengo suficiente si quieres comer más tenemos castus en nuestra casa no ¿no? no lo sé no me acuerdo ahora mismo pues podríamos llamarnos castus tío y plantarlo también creo que tenemos como... no tenemos plantas pero tenemos pobres plantas eh yo no sé si la pala esta me da nada para coger un stack de arena me parece que te he tirado por ahí una pala si pues no la he visto primero tengo que gastar esto si no no tengo hueco vale si no no la he tirado me la voy a mejorar y listo vale nueva ay mira una... una de esto de... nocturna agua por debajo de la... de la esto tío una nocturna? una joder que hay agua aquí debajo del... de la silla vale me quedé sin... me quedé sin pala justamente me he quedado en 62 tío tú... tú tenías... ya teníamos... no necesitábamos más de esto vale pues yo tengo dos stacks casi yo tengo un stack y pico pero ya me quedo sin pala si? pues nada acabo de coger esto lo que si voy a hacer voy a tirar... voy a tirar... esto y voy a coger... casto tío por si acaso no tenemos me la cojo yo yo tengo yo casi tres stacks yo tengo también otro voy a estar ya como suena el casto tío cuando lo... cuando le das eh mi perrito chico que se queda aquí el solo llévate al perro tío a ver si viene si... yo creo... bueno... no lo sé también tío si se irá con el portal no... tengo ni idea es que nunca me he ido al Nether con perro ¿no? de la otra vez que nos fuimos para casa si no lo hubiese dejado sentado mariquita entonces hubiese venido contigo no pero si cuando apareció estaba de pie si es que es lo raro eso eh? si... se que le ha bugeado o algo no sé tío oye esto que es una... una tumba o algo ha salido así la tumba de Wilson fuera no quiero cruzar yo pues venga Darkito vamos a volvernos así ven... vámonos si... volvemos para casa que vean el caminido que hemos hecho un poco rayante es pero bueno que vamos a hacerle ha con tu perro la prueba déjalo de pie a ver si se va contigo si a ver... que no creo que vaya Nether el perro vamos esto es bueno no creo bueno voy tirando va si si voy tirando pues bueno es un poquito rayante esto lo voy a pasar un poquito a cámara rápida mejor ¿no Darki? lo que el... el... si... lo de andar los mil bloques por el Nether ¿no? si... con una musiquilla ¿no? si mejor ¿no? vale... pero si me esperas Marequita voy contigo no te espero, no te espero ah Marequita que acabo de comer estoy lleno de comida uff... del lagazo que me he perdido y todo ¿sabes? no se ni donde estaba no... no viene el perro me parece ¿eh? no... bueno da igual ¿no? si no ponemos musiquita lo vamos hablando y ya está un poquito rayante porque marea un poco en la mierda este de estos marea un montón tío ¡y costia que se marea! marea un montón tío es lo malo que tiene pero bueno a ver Tobi, párate un segundo eeeeh... vámonos vamos, vamos capucho si... como se nota que tú eres el Anfi ¿eh? ¿cómo corres más? es que voy saltando ¿en serio tío? ¿vas saltando aquí? si, si... dejo pulso de salto y vas más rápido si hubiera hielo con una trampilla debajo o sea... si pones hielo y una trampilla correrías, vamos sería... espi de cerdo te adelanté, uuuu si, es que me he quedado sin comida jajaja, pringao ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el tío bueno, bueno, estoy lejos, estoy lejos pero te pillaré seguro si, porque me voy a quedar sin comida también yo de que nada jajaja, pringao 5 pollos, 5 pollos 4 pollos con 3 pollos me paro mierda, 3 pollos jajaja jajaja, no tengo más comida jajaja, come poco para que no era delante que perro jajajaja, pues te pillo, que te pillo jajaja, que te pillo Lleva, que louyo, que lleva la mano tío, va por un cancho y provamis i-pon a pones a ponerlo jajaa pringao que te pillo jajaja, creo que tengo 300 bloques solo jajaja, que cabroon tío jajajaja, que cabroon jajajaja, que cabroon jajajajaja Que cabrón Una persona Mierda, no tengo pa' comer, Tommy No tengo pa' comer Mierda Que puta Me quiere meter fuego, que puta Y yo, me he perdido Pringado, te he ido pa' el sitio contrario Me he perdido En serio, tío, me he perdido Te he ido pa' el sitio contrario Pringado Te he ido pa' el sitio contrario, Darky Ay, mierda, me he perdido también No, no, no me decías, cabrón Abogado Hijo puta Hijo puta Abogado Hijo puta Y yo, como estemos yendo al contrario No Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien No Tío puta No lo cierre porque ahora no la vamos a entender ni por dónde era Ya he visto la paliza que nos hemos metido ahora De pica Y de todo Y el Darky Que como uno sabe perder se ha quemado Hijo puta, cabrón tío No me veía el nombre ahí Claro que te he visto que estaba escondido Pero no tengo para que bebarte Lo que te quería era poner bloque Que tío Que cabrón tío Te he intentado de poner bloque pero Que va tío Y va y te queman si es que Que cabrón Está bueno eh, una caminata Hostia la bestia Que harta correr Bueno pues ya estamos Darkito ya tenemos Un pasillo hecho ¿Qué haces por las paredes? ¿Qué haces por las paredes? ¿Qué haces por las paredes Darkin? No estoy, es el lag tío Es el lag si te veo atravesar las paredes Hostia las paredes que hay aquí tío No me acordaba Toma ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo que sé tío Están gritando ahí Están gritando ahí en la calle Hoy en día ¿Qué cabezas son? ¿Qué cabezas? Ah, ay Dios mío ¿Qué cabezas? Bueno, eh Hostia Yo no he dejado los bloques estos en el baúl Ah, amigo Ah De todas maneras hay que hacer baúles tío Voy a hacer baúles Baúles Pues otro ahí Espérate Voy a soltar la arena esta que tengo aquí Ahí va 64 de arena No es arena Es nuestros caminos Vale Y pico Como he hecho un montón de pico Déjalo ahí Sí Voy a dejar Yo tengo que coger también Eso sí Voy a hacer baúles tío Porque Hay que hacer baúles Que bien va, eh Que no se te pille el ratón tío Vale Me he hecho baúles Que bien va Que bien va Vale Un ratón new Vamos a despejar todo esto tío de chasca Tico, 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 tico Tico, 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 tico El de arquitas es Eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? El delquito que Mira, 12 huevos Toma ya 16, 16, 16, 16 Bueno, ¿cuántos huevos? Vamos a ver si sale mal allí Viaje de pollo, tío Pues espérate que va a haber mal Poyín, pollín Eh, se ha muerto solo Tío, se ha quedado enganchado No te los cargues los pollos, hombre Eh Eh Que ha salido volando Hostia, ¿a qué cabrón? Han rebotado, tío Ya leo, puta Hostia, han salido dos Sí, 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 pero que han rebotado O toma Y al otro Y al otro Se ha quedado enganchado ahí en la pared ¿Te ha salido alguno o qué? No, nuevo no Uno ha muerto Otro más nuevo Vale, aquí va a hacer yo Vale Nada Vale, vale, vale Carnaval, carnaval A ver Aquí no Eh, aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Dónde está, tío? Vale, aquí A ver ¿Qué era? Vamos a tirarle huevo a la casa del Darkie Mira, mira Se tira huevo el Darkie A la casa No, no me tires huevo, cabrón Hostia, ha salido uno Hostia Hostia, ha salido uno ¿A través del cristal? Qué cabrón, tío Mira, estoy tirando huevos No seas gorfo, eh Que no estamos en Halloween Ni nada de eso Eh, eh Vamos a ver si se le mató Era un mamón, tío Cuando Mierda, espérate Otro más Otro más Hostia, este se ha quedado otra vez enganchado ahí En la pared invisible esa que hay Hostia Cuatro, dos Más Ya está, Darkie Hay por lo menos tres Tres más Tres nuevos, ¿no? Tres nuevos inquilinos Y el palé Voy a ver cómo estamos de comida Para Tengo que coger más patatas y hacerlas, tío De comida Lo hago de comida No hay muchas, eh Solamente hay Patatas cocidas Y veinte Y cuarenta y cuatro zanahorias ¿Y qué pasa? Porque no me voy a quedar sin carne, tío Bueno, pues ya cogeremos No sé, mismo te voy a decir Voy a coger patatas Para salas Carnaval, carnaval Carnaval, Darkito Es que, bueno, tío Me ha dejado con Con una mitad de corazones Ya estamos Ya era mi culpa todo A ver Ahora es mi culpa Esto está todo sembrado Y todo crecido Todo crecido y todo sembrado Esto sí que está sembrado Vale Que rico las patatitas Pataditas, pataditas Patati, patata Darki, ¿qué te parece si vamos a... Voy haciendo libros... Bueno Claro, tío Tenemos que ir a enviar una mesa de encantamiento Ya hemos 23 capítulos Y todavía no hemos hecho una puta mesa de encantamiento Lo que te voy a decir ahora Es que voy a ir haciendo libros ¿Vale? Entonces para en el próximo episodio Que será en tu canal Hacemos la de estos encantamientos ¿Te parece? Claro, tío Pero también vamos a hacer la sala Sí, la sala de encantamiento y todo ¿Qué te parece? Hombre, es que hay que hacerla ya, tío ¿Eh? ¿Te parece? Que ya debería de estar hecho hace tiempo Bueno, bueno, tampoco te... Hemos perdido un montón de niveles, tío, ya Con las tonterías Bueno, bueno, bueno Tampoco pasa nada, ¿eh? No, no pasa nada No pasa nada A ver, hay que hacerla, tío Pues nada Yo me voy a quedar aquí haciendo libros Como un ganso Ya No sé cuántos libros necesitamos Pero aquí hay una punta para, va Aquí hay una punta para 51 libros tengo A la bestia, a la bestia Pues nada, chico y chica Mientras Darky se queda plantando eso ahí Nos vemos en el siguiente Que será en el capítulo En el capítulo En el canal de Darky Muy bien, chicos Pues nada Un saludo Nos vemos en el próximo Chao Adiós Mariquita Mariquita tú